BMW E38 740i Sport DINAM 7 Este 740 es modelo 2001 y tiene unas modificaciones adicionales de DINAM que consisten en un escape de entrada de aire frío, un colector de admisión, un cuerpo acelerador y un medio de flujo de aire. El automóvil tiene acabado en Imolaruel sobre cuero Sandbeige y está propulsado por un V8 4.4 litros con una transmisión automática de 5 velocidades. El equipo incluye control dinámico de estabilidad, techo por reviso, control de clima, B-Zona, computadora de abordo con navegación y tan solo 17.000 millas. Es realmente increíble el estado de este hermoso BMW 740i Sport DINAM. La serie 7 se ha caracterizado simplemente por tener los mejores acabados del mercado en la línea BMW, siendo el flagship de la marca. Y en este E38 podemos observar que es realmente extraordinario. Los invitamos amigos a continuar observando este espectacular video y este hermoso BMW DINAM 7E38740i Sport. Darle me gusta y compartirlo en sus redes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!